Más de 6 millones de camionetas vendidas en su historia son los números que Isuzu nos tenía guardados en Tailandia. Durabilidad, poder y eficiencia es lo que busca cualquier cliente de vehículos de trabajo y si a esto se les agrega estilo y confort, el resultado final es la nueva Isuzu D-Max. La nueva D-Max fue presentada en Tailandia en septiembre del 2011 y en tan solo tres días en ese país vendieron 15 mil unidades. A pesar de que Tailandia sufrió una de las peores inundaciones de su historia en el 2011, la marca logró mantener ventas de hasta 20 mil unidades por mes. Al igual que en nuestro país, en Tailandia, la D-Max se vende por su fama de calidad y confianza. El nuevo rostro de la camioneta es impactante, un diseño de líneas fluidas que se distribuye en toda la carrocería, haciendo más eficiente su aerodinámica, logrando una reducción de su coeficiente aerodinámico en un 5%. La aumentada distancia entre eje ha mejorado notablemente la estabilidad y el confort de marcha del vehículo, sea en carreteras descarnadas que en asfalto. Así como la seguridad general del conjunto, que en las pruebas de choque del Aero NCAP ha logrado un increíble cuatro estrellas. Como vehículo, todo terreno, la nueva D-Max posee un ángulo de inclinación de hasta 45 grados. ¡Sorprendente! Ahora llegamos a donde las demás camionetas deben sentarse y tomar aire. La nueva D-Max viene con un nuevo corazón, el 2.5 litros de 119 caballos y el nuevo 3 litros con 177 caballos y 294 Newman de par, con el que ha logrado una mayor eficiencia de combustible, poder, torque y además uno de los más amigables con el medio ambiente. Todo esto al mismo tiempo. Donde lo que cuenta es la experiencia y lo que vale es la constancia a la hora de invertir en su trabajo, familia y futuro, pruebe la nueva Isuzu D-Max 2013. Una camioneta para todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!